Hola, yo soy la escritora Suge Yosio. Bienvenidos a Culturezas. Culturezas es un espacio para hablar de las mujeres creadoras, de las mujeres artistas, de las mujeres impulsoras de las artes, mujeres que saben que sólo el arte nos saca de lo cotidiano y nos convierte en culturezas. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de nuestra invitada de hoy. Nos invito a conocerla. Estudió comunicación y una especialidad en prevención de violencia familiar en la Universidad Iberoamericana Puebla. Durante 20 años ha trabajado con grupos de mujeres y sus historias de vida, creando e impartiendo talleres autobiográficos. Ha participado en charlas sobre violencia, pooling y escritura autobiográfica en diferentes instituciones. Ha sido voluntaria en organizaciones que atienden niños, niñas y mujeres. Es feminista y le apasiona en la escritura, el teatro y la danza. Ha participado en diversas puestas en escena como escritora, narradora y actriz. Actualmente forma parte de la compañía de teatro Escena Espectáculos. Es creadora de la obra sobre violencia contra las mujeres, Voces que no callan. Y en 2020 creó los talleres de escritura autobiográfica para mujeres, Historias Compartidas. Fue coordinadora de la publicación Destinatarias, libro que surgió de dicho taller. Actualmente es directora de Espacio Violeta, un lugar de libre expresión para mujeres en donde se imparten talleres artísticos y culturales. Bueno, pues démosle con mucho cariño la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Gisela Pérez. Hola, querida Sujel. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto recibirte, Gisela. Y bueno, ahora que veo tu semblanza, muchísimas cosas que a veces no nos damos cuenta de todo lo que vamos logrando en el trayecto porque nos parece como muy común, como muy orgánico ir haciendo una cosa, otra, complementándola con actividades diferentes. Y hasta que vemos a lo mejor una semblanza, nos damos cuenta de todo el camino que hemos recorrido. En este caso, el camino que has recorrido en favor de las mujeres y en favor de que las mujeres podamos levantar la voz en diferentes formas y con diferentes herramientas. Así es. Hasta yo me quedé así ahorita que la vi. Así es, Sujel. Pues ese es mi objetivo de vida. Desde que terminé la universidad e hice mi servicio social en Chiapas, decidí que quería dedicar mi vida a trabajar para y por las mujeres de este país. Y así creo que lo he estado haciendo desde el 2004, más o menos. ¿Sientes que ese momento en el que tienes contacto con estas mujeres que a lo mejor están en una realidad distinta a la que conocías, fue el momento en el que tú decidiste convertirte en una cultureza? Sí. Sí, definitivamente. Cuando estuve en Chiapas, mi acercamiento con otras mujeres me hizo darme cuenta que con todas esas realidades diferentes a la mía, me hizo darme cuenta que a eso quería dedicarme, que quería, no sabía en ese momento cómo, pero que quería trabajar toda mi vida con mujeres. Y después descubrí que lo podía hacer a través de diferentes expresiones artísticas, que también era otra cosa que me apasionaba. Pero tal vez en ese momento, al final de la universidad, ni siquiera sabes exactamente qué es lo que quieres hacer. Yo quería estudiar cine y al final terminé haciendo mucho trabajo social que tiene que ver con el arte y con las mujeres. Pero bueno, lo descubrí hasta ese entonces y lo he ido también descubriendo a lo largo de la vida profesional. Hoy por hoy, ¿qué actividades realizas que apoyen este empuje, este deseo de solidaridad, este acompañamiento con las mujeres? Bueno, tengo tres proyectos importantes. Uno es Voces que no callan, que es una obra de teatro donde contamos historias reales de mujeres que han vivido violencia. Muchas de ellas, además de escribirlas y de compartirlas con nosotras, también se suben al escenario a leerlas. Es una obra de lecturas dramatizadas que ahora ya también hemos mezclado con danza, con teatro, con canto. Y bueno, ese es uno de los proyectos más importantes y que yo más quiero. También tengo historias compartidas, que son una serie de talleres. Empezó como un taller autobiográfico, de escritura autobiográfica para mujeres, pero ahora ya abarca también varios talleres de escritura creativa. Entonces, también es otro proyecto bien importante, que ambos nacieron como sin querer, como a ver qué pasa y han crecido muchísimo. Y bueno, Espacio Violeta, que es un lugar donde promovemos la cultura y el arte para las mujeres, la libre expresión para las mujeres. Impartimos talleres donde las mujeres pueden ir y hablar de lo que quieran mientras hacen arte, mientras escriben, mientras leen, mientras pintan, mientras hacen teatro. Entonces, bueno, esos son como los tres proyectos que tengo ahora vigentes y que esperamos que sigan creciendo. Cuéntanos específicamente, para hablar como por partes, el aspecto de voces que no callan. Bueno, ¿empieza con qué personas, cómo convocas a estas mujeres, cómo iniciar todo con ellos? Sí, pues como te decía, empezó sin querer o como a ver qué hacemos durante la pandemia. Yo participo desde hace ya varios años en una compañía de teatro que se llama En Escena Espectáculos con el maestro Sergio Carranza, que es el director, y durante la pandemia seguimos trabajando. Hacíamos nuestros ensayos y nuestras obras en línea. Yo le pedí permiso a él de trabajar con las mujeres de la compañía y nos reuníamos después del ensayo a platicar sobre nuestras historias. Muchas veces, o la mayoría de las veces, historias de violencia. Y ahí empecé a ver si podíamos hacer una pequeña obra en línea, por Zoom, sobre estas historias. Y así nació Voces que no Callan. Pensábamos hacer una función en línea. Al final hicimos seis, donde se conectaron más de 200 personas, donde muchas leían o sus historias o historias de alguien más. Y también ahí empezamos a meter un poco de danza y de canto a través de videos, porque no se podía, estábamos en medio de la pandemia. Y después nuestra primera presentación presencial fue en la Ibero. Nos invitaron con muchas restricciones, porque todavía incluso usamos cubrebocas. Y de ahí hasta ahora ha crecido muchísimo. Este año la presentamos en el Teatro de la Ciudad. El teatro casi lleno, con muchas mujeres participando en escena. Entonces, bueno, ha ido creciendo a través de los años. Ya lleva cuatro años. Así que ese es uno de los proyectos más importantes, porque la idea es darle voz a las mujeres. Que las mujeres tengan ese espacio para poder decir lo que tengan que decir respecto a la violencia que han vivido. Ahora que lo comentas, esas mujeres que hablan, por ejemplo, de su propia experiencia en un ambiente violento, ¿tú cómo has visto que se modifica en ellas después de presentarse delante de un público, después de hablar de algo tan personal, tan privado? Y que además un montón de gente siempre te dice que es de algo de lo que no se tiene que hablar, ¿no? Sí, claro, es completamente liberador. Te empodera de cierta manera, ¿no? A veces la palabra empoderamiento la tenemos como medio... Sí, mal usada. Sí, mal usada. Pero en ese, en voces que no callan, la podemos comprobar, ¿no? Podemos comprobar ese acto liberador de poder decir las cosas, ¿no? De poder expresarlas. Gracias también a la contención de todo el grupo que está detrás, ¿no? Porque nosotras podemos ver, o el público puede ver en escena a la persona que está leyendo, no sabe que puede ser la autora del texto, ¿no? Porque muchas veces también tenemos actrices que nos ayudan a compartir los textos, pero muchas veces también son las propias autoras, ¿no? Entonces, el público no sabe que son ellas. Sin embargo, el poder decir, el poder expresar, el poder gritar eso que tanto lleva guardando y que le duele y que le lastima es algo súper liberador. Y te digo, con la contención de todo el grupo que hay detrás, porque tú que nos has acompañado sabes que detrás el ambiente es muy emotivo, ¿no? Es muy lindo ver cómo todas nos apoyamos detrás, aunque estemos corriendo y gritando y subiendo y bajando, pero es algo muy bonito, ¿no? Y siento que para las mujeres, porque me lo han dicho también, que lo hacen, es algo que les ayuda a liberar todas esas cargas que traían respecto a esa historia. Sí, es un ambiente en realidad como de mucha armonía, pienso yo también, de mucha solidaridad, de mucho acompañamiento y es como se genera un grupo en verdad como de complicidades, ¿no? O sea, de una complicidad positiva, ¿no? En donde no se está en contra de nadie, solamente se está a favor de las mujeres, sin estar en contra de nadie más. Me parece que es importante también. Así es, exactamente. Se está a favor de las mujeres y de que tengamos espacios para poder decir lo que pensamos y lo que sentimos. Y también para denunciar, ¿no? Muchas veces es muy criticada la denuncia pública, ¿no? Y nos dicen, ¿por qué no denuncian ante las autoridades? Sin embargo, a veces es muy complicado, ¿no? Por muchas cosas. Y esa denuncia pública que hacemos nosotras también en Voces que no Callan, creo que nos ayuda a todas, no nada más a la persona que está diciéndolo, ¿no? Sino a todas las que estamos participando, creo que nos fortalece. Y además hacemos una comunidad bien bonita. Sí, exactamente. Se crea comunidad, me parece, que es lo más importante. También ahora pasando un poco a tu actividad número dos que mencionaste, que es la de... Historias compartidas. Historias compartidas. ¿Qué nos puedes decir de historias compartidas? ¿Cómo surge? Veo que muchas cosas han surgido en tu caso particular, como en muchos otros también, como consecuencia de la pandemia, ¿no? De esa situación atípica que nos tocó vivir y tuvimos que adaptarnos a hacer cosas diferentes. Sí, pues yo creo que también fue una forma de no enloquecer, igual que sucedió con Voces que no Callan. Sí, pues eso, de no enloquecer, de no tener nada que hacer. Cuando sales todos los días a trabajar, tienes como... Te distraes, ¿no? En la pandemia estar encerrada para mí era como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hago? Y ahí nació, yo tenía ya experiencia en talleres autobiográficos. Había trabajado en una organización donde dábamos talleres autobiográficos y gracias al aprendizaje que tuve de mi jefa y amiga Alejandra Montero Clavel, bueno, pues fue que decidí, ¿no? También un poco en honor a ella porque tenía poco que la había perdido, ¿no? Que había trascendido. Entonces dije, bueno, pues hagamos algo que tenga que ver con la escritura autobiográfica. Creé este taller y así nació Historias Compartidas, como te decía, también como sin querer, como a ver qué sucede. Y bueno, fue un taller autobiográfico de seis meses que después se convirtió en un taller de un año. Y después nacieron talleres también de escritura creativa, todos dirigidos para mujeres, que ahora ya también los estamos dando a grupos mixtos aquí en la librería del CCU. Pero bueno, nació y el objetivo principal es dar talleres a mujeres. Y de ahí, o sea, ha crecido tanto desde el 2020 que ya tenemos nuestra primera publicación que está aquí, que ya como una colectiva que también se llama Historias Compartidas, que es destinatarias, que es un libro donde retomamos el tema epistolar, donde escribimos cartas. Somos 20 mujeres escribiendo 72 cartas con diferentes temas. Y esa ha sido como más o menos la evolución y el camino del primer taller aquel en el 2020 que hicimos en línea. Éramos cinco mujeres y yo en línea tratando de sobrevivir a la pandemia. Y ahora, bueno, la mayoría están acá. Bueno, pues felicidades por el libro para empezar, pero también quería que me cuentes un poco de esa diferencia que comentabas hace un momento. De esos talleres, por ejemplo, acá en CCU, estás dando para grupos mixtos, hombres y mujeres. Y en tu centro, en Espacio Violeta, das solo para mujeres. Así es. ¿Qué diferencias fundamentales, qué diferencias más importantes? Hay unas que son obvias, ¿no? Pero ¿qué diferencias de fondo encuentras tú en dar este taller tanto para hombres y mujeres como solo para mujeres? Sí, yo creo que las mujeres cuando estamos en un, bueno, es lo que yo he visto, en grupos mixtos es más difícil que expresemos ciertas cosas, ¿no? Como que o nos da pena o preferimos evitarlo para no tener alguna confrontación o alguna discusión, ¿no? Incluso también los hombres, ¿no? Los hombres de repente como que tal vez no se sienten seguros de expresar ciertas emociones, ¿no? En los talleres. Y esa es la diferencia con Espacio Violeta. En Espacio Violeta lo que hacemos es también crear comunidad con mujeres en donde podamos ir y decir cosas que probablemente en otros espacios, o en espacios mixtos puedan ser señaladas esas cosas, ¿no? O puedan ser criticadas, ¿no? Temas muy, muy de nosotras. Las mujeres como la maternidad, ¿no? Como el matrimonio, como la libertad de nosotras. Entonces, muchas cosas, muchas cosas que podemos abordar ahí que no se, usualmente no se abordan en espacios mixtos. Precisamente por lo que te decía, por esa inseguridad o ese miedo a ser criticadas o a ser juzgadas, ¿no? Esa es creo que la gran diferencia entre los grupos mixtos y los grupos únicamente de mujeres. ¿Y a ti con cuál te gusta trabajar más? Pues, sí, con los grupos de mujeres. No es que tenga algo en contra de los grupos mixtos. Lo disfruto mucho, pero sí, pues como te decía, mi tema es 100% el trabajo con mujeres y lo disfruto mucho. Que disfrutas más, claro. Bueno, y entonces hablamos ahora sí del libro de destinatarias. Este libro, ¿cuándo se editó? ¿Cómo llegaron a un editorial? ¿Quién decide cuáles textos van, cuáles no? ¿Cómo toman esas decisiones? Como todo en mi vida, es un salto de fe, que lo pongo en el prólogo y siempre lo voy a mencionar, porque pues así soy, ¿no? Es como hagámoslo y a ver qué sucede. Convoqué a todas las participantes de los grupos de historias compartidas que habían estado conmigo. Diecinueve de ellas respondieron a la convocatoria. Hablé con una persona que conocía, que ahora también ya es amigo mío, Hugo León, el editor del libro. Y le dije qué le parecía. Le pareció una muy buena idea. Y la editorial con la que él trabaja, que saltó al reverso, pues nos apoyó también. Respaldó la idea. Lancé la convocatoria. Les dije, bueno, pues aquí están los temas. Pueden escribir de una a seis cartas. Y así, así fue. Todas respondieron. Bueno, ellas, diecinueve de ellas respondieron. Y pues aquí están estas 72 cartas que escribimos. Y que la verdad es que fue un proceso rápido. Fue hace un año. Hace un año que lo presentamos en el Museo de los Ferrocarriles la primera vez en septiembre. Y bueno, pues ya estamos aquí después de un año. O sea, la verdad es que ha sido un proceso rápido, fácil. Yo creo que tanto nuestro editor Hugo León como la editorial han hecho este proceso relativamente fácil. Porque es difícil ser un autor independiente, ¿no? Pero gracias a ellos es que hemos podido navegar tranquilamente por este... Con el libro. Así es. Ahora que hablamos del libro, ahorita vamos a regresar un poquito más con eso. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver el libro de la semana? Un poco, este, para conocer un poco de otras autoras. Y saber cuál es el libro que mandamos como recomendación en esta ocasión. Hola, yo soy Carla González y esto es El Libro de la Semana. En esta ocasión hablaremos del libro Elena Sabe, de la escritora argentina Claudia Piñeiro. Piñeiro es una gran escritora, guionista de televisión y contadora de historias. Algunas de sus novelas como Las grietas de Jara, Las viudas de los jueves y Elena Sabe han sido adaptadas al cine y la televisión. Rita, la hija única de Elena, aparece colgada del campanario de la iglesia del pueblo. Todos dicen que fue un suicidio. Pero Elena Sabe, está segura de que su hija nunca se suicidaría y menos aún en un día lluvioso. Porque desde niña le tenía terror a los días lluviosos y a los relámpagos. Nunca iría por su propio pie al campanario de la iglesia que ella misma consideraba una especie de pararrayos. Con esta premisa, Elena inicia la búsqueda del culpable o los culpables del supuesto suicidio de su hija. Elena Sabe es una reflexión profunda acerca del vínculo entre una madre y una hija. Las razones del por qué a veces no se quiere ser madre de la hija que nos tocó. O no se quiere ser hija de la madre que nos tocó al momento de repartir las maternidades. Pero es que no es posible elegir de quién hacer, ni es posible elegir a quién traer al mundo. O ¿Acaso sería mejor no arriesgarse a tener un hijo al que no se sabe si será posible amar, como la gente te dice que debes amar de esa manera incondicional y con el abandono total que implica amar al otro más que a uno mismo? Además, ¿quién podría garantizarse que el hijo que tendrás va a quererte y cuidarte por siempre? ¿El haberlo traído al mundo al que además él nunca pidió venir, será suficiente motivo? La novela plantea con dureza y con economía de lenguaje un montón de cuestionamientos en torno a la relación de una madre enferma y su hija. Pone de manifiesto la aspereza con la que pueden llegar a tratarse dos mujeres que entablan una relación dura y cruda que se parece más a la relación que existe entre dos enemigas y menos a la relación madre-hija. Las insatisfacciones individuales que cada una de ellas carga sobre sus hombros derivan en constantes frustraciones personalísimas. Sin embargo, éstas traspasan la prisión de sus propios cuerpos para embestirse una contra la otra con la violencia de una ola incontenible venida desde el fondo de un mar profundamente enfurecido. Esto fue Libro de la Semana. Nos vemos a la próxima semana. Ya estamos de regreso y continuamos hablando de destinatarias con nuestra invitada Gisela Pérez y Pérez. Gisela, cuéntanos ahora un poco, bueno ya de libro, nos hablaste un poco, pero de esto que tenemos acá también que es algo súper bonito, me parece muy original de esta mascada. Cuéntanos qué hay de ella. Bueno, pues Estefanía Vega fue la diseñadora que nos hizo la portada. Es bien interesante porque cada timbre postal que hay en la portada tiene algo de nosotras. Todas mandamos imágenes, ideas, cosas que eran importantes para nosotras y Estefanía, que es muy buena diseñadora, tomó todas esas ideas y las plasmó en los timbres postales que vienen en la portada y después nos dio la idea de hacer una mascada que tiene los timbres y además frases del libro. Entonces quedó muy linda y la ocupamos en todas las presentaciones que hacemos, en todas las lecturas dramatizadas que hacemos del libro también, la ocupamos. Entonces ha sido un agregado muy importante en nuestro libro, los diseños de Estefanía. Es bellísima porque además es de muy buena calidad, está perfectamente diseñada y es como su complemento del libro, ¿no? O sea, como parte de sentir una identidad hacia el libro y bueno, sentirte identificada con tu pañoleta. ¿Se la pone para presentar los libros o cómo le hacen? Así es. Cada vez que presentamos los libros o hacemos una lectura, la utilizamos. Y tienes razón, es parte de nuestra identidad. Es como no somos las destinatarias y no llevamos nuestras mascadas cuando las presentamos, ¿no? Cuando presentamos el libro. Si alguien quisiera comprar el libro, ¿podría también adquirir la mascada o se compra en lugares diferentes? Se compran en lugares diferentes. A Estefanía la encuentran en su página de internet, en sus redes, como ONO, con H, ONO MX. Ella no solamente diseña la mascada destinataria, sino tiene otros modelos, ¿no? Pero ahí la pueden encontrar y el libro lo pueden encontrar en diferentes lugares, como en la librería del CCU. Aquí lo tenemos. Está en Espacio Violeta, en el Fondo de Cultura Económica, en Amazon, en diferentes lugares lo tenemos a la venta. Pues muy accesible en realidad poder comprarlo. Así es. Cuéntanos ahora un poco acerca de las presentaciones que han tenido, cuáles tienen en puerta, qué opciones o qué cosas nuevas tiene en el camino destinatario. Bueno, pues la verdad es que hemos sido muy afortunadas porque hemos tenido, lo decíamos apenas que fuimos a Ciudad de México, a la librería Autópicas a presentarlo, que ya llevamos 12 presentaciones en un año. Entonces es importante, sí, es importante. Hemos estado en la Feria del Libro aquí en Puebla, en la Feria del Libro en Celaya, en el Museo de los Ferrocarriles aquí en Puebla, que fue nuestra primera presentación, en la Casa de la Cultura, en la librería Rosario Castellanos, en la Ciudad de México, en Utópicas. Y bueno, pues ahora nos vamos a la Feria del Libro de Oaxaca en octubre y en diciembre. Estamos muy contentas porque nos vamos a la FIL de Guadalajara, que es la feria más importante del país y, bueno, a nivel internacional también. Entonces estamos contentas, emocionadas y nerviosas por cumplir ese sueño de ir a la FIL. Sí, la FIL es la feria de las ferias, ¿no? O sea, es la feria más importante, como bien lo mencionas, de México y tal vez de parte de Latinoamérica. Vienen todos los autores más importantes, les importa, les interesa presentar sus libros en este entorno, porque además el lugar físicamente de la FIL es un lugar bellísimo. Hecho ex profeso para la feria, dedicado a la feria, con pisos de información, de libros, de stands. Todo el mundo de la cultura está en la FIL si es que le importa en realidad tanto un reconocimiento como conocer también acerca de las cosas nuevas que hay en la literatura. Así es, ya no me pongas más nerviosa. No, es que me parece algo súper bonito. Así es, no, sí, es cierto, es cierto. Y desde el año pasado queríamos, pero, pues bueno, tú sabes que para inscribirte a la FIL tiene que ser casi casi un año de anticipación. El libro salió a finales de año, entonces pues ya no pudimos ir, pero este año sí logramos inscribirnos y ahí estamos, estamos, nos vamos en, el 30 de noviembre vamos a estar allá en la FIL de Guadalajara. Ahí, por ejemplo, cuando van a las presentaciones, ¿cómo deciden qué autoras van, cuántas van o cómo presentan? Más o menos, ¿cómo es la logística? Como somos muchas. Sí, 19. Somos 20. Ah, 20, perdón. Sí, sí. Somos 20, o sea, cuando hablo de ustedes, las autoras, es porque yo no me incluyo, pero son 20 autoras. Somos 20 autoras. ¿También hay textos tuyos acá? Sí, también hay textos míos ahí. Bueno, en realidad como somos tantas, es quien pueda ir, ¿no? Quien tenga la fecha disponible y con base en eso hacemos la logística de la presentación, ya sea una presentación tradicional o una lectura dramatizada del texto, donde incluimos un poquito de teatro, de música, ¿no? Un poquito, nada más, porque si no nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Y los espacios siempre, siempre hay que respetar el tiempo de los espacios, pero depende de los tiempos de cada participante, ¿no? A la FIL creo que sí vamos a ir la mayoría, pero no siempre podemos participar todas. Aunque todas estemos en la presentación, no todas podemos subir a presentar. También depende del espacio. Ha habido lugares donde sí, en el Museo de los Ferrocarriles estuvimos todas, todas participando. Entonces, bueno, depende del lugar, la fecha y el espacio es que decidimos quiénes van o quiénes, este, exactamente. Oye, ¿y qué impacto notas tú que sucede cuando hacen una presentación dramatizada? Se me hace, no sé, como más interesante, ¿no? No sé. Claro. Sí, pues, se nos ocurrió sacar algunos textos y hacer como un mini libreto de libro. Y, bueno, lo hemos presentado así, ¿no? Como te decía, con música, con un poco de dramatizar cada una de las lecturas. Y al público le ha gustado mucho porque es acercarse más a los textos. No es lo mismo llegar y decir, ay, mira, aquí está el libro, léelo, porque está bien bonito, a escuchar un fragmento de alguno de los textos, ¿no? Y, bueno, si le metemos un poquito de música, ¿no? Y un poquito de actuación, pues, llega más a los corazones del público y se animan también a comprarlo o incluso a regalarlo, ¿no? Porque hay gente que ya nos ha ido a ver varias veces, muchas gracias a todas y todos, los que van a varias de nuestras presentaciones y deciden comprarlo, aunque ya lo tienen, deciden comprarlo para regalárselo a los corazones. Sí, o sea, es una manera de trascender también, o del libro, vaya, de los textos y de la, de los emociones, creo yo, sentimientos que vienen ahí. O sea, no son textos fríos como en muchas otras ocasiones, es algo muy personal, creo que te decides a compartir, ¿no? Sí, es que ese es el asunto, ¿no? Son temas muy personales, o sea, no es, no es algo que nos inventamos, es, realmente es, viene de nuestros corazones, de nuestras entrañas, como por ahí dice alguno de los capítulos, somos nosotras que atrevimos, que nos atrevimos a desnudar nuestras almas, nuestros corazones para, para que otras personas se acerquen a, a ellos, y es, es complicado. Bueno, no sé, creo que tú también, que participas en el libro y también tienes tu publicación, de repente es complicado hacer eso, ¿no? Pero la satisfacción que te deja cuando alguien se acerca y le, y te dice, me identifiqué con tu texto, ya con eso te puedes dar por bien servida, ¿no? Con que una persona le llegue lo que escribiste, y bueno, le ha llegado a muchas, ¿no? Pero es algo muy satisfactorio. Eso quería rescatar, o sea, que esa parte que es una, un texto súper personal, como algo tan personal, tan privado, al convertirse en público, se convierte en un grupo, ¿no? Haces una comunidad de eso que es algo tan personal, porque a lo mejor puedes decir, bueno, es algo tan personal que a quién podría interesarle. Justamente es por eso, porque habla de una emoción demasiado personal, pero es una emoción compartida. Creo que en ese momento es en que todo tiene sentido y todo se conjuga para que la información o los textos que vienen en este libro lleguen a los corazones de las demás personas. Así es, porque son emociones humanas. Exactamente. Todas y todos las tenemos, ¿no? Así es, Gisela. Bueno, pues, te agradezco mucho por habernos acompañado. Me dio mucho gusto estar contigo en esta ocasión. Me dio muchísimo gusto que estuviera el libro, que estuviera la pañueleta, que además es bellísima. A mí me gusta mucho, en realidad es de muy buena calidad. Es bello el diseño, es muy bonito el trabajo que hace Estefanía también, que yo creo que la vamos a traer en algún momento también para que pueda contarnos de todo su desarrollo artístico. Es un artista también, Estefanía. Entonces, bueno, pues, ¿quieres dar tus datos al final, Gisela, por si alguien quiere contactarte para los cursos o para alguna otra cosa? Claro, vamos a iniciar dos talleres esta semana en Espacio Violeta, este espacio que está dedicado para las mujeres. Y vamos a abrir un taller de escritura creativa, donde vamos a trabajar con cartas y mensajes, precisamente. Y un taller de lectura con vino, que también es muy bueno, que dirige nuestra querida Sujel Osio. Y se pueden comunicar al 2221 57 96 65 o buscarnos en redes sociales como Historias Compartidas o Espacio Violeta. Ahí nos encuentran. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, denle un espacio a su inspiración y conviértanse en una cultureza. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal!